La Fundación Díaz Caneja acoge hoy la presentación del libro Todas nuestras víctimas, de Luis Díaz Viena. Con él estamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Un libro, una novela que tiene la memoria histórica, un tema de rabiosa actualidad, como telón de fondo. Sí, memoria, llamémosle histórica o de alguna manera oral, pero memoria al fin y al cabo de lo que ocurrió en este país, de las víctimas que por distintos motivos hay o ha habido, y novela sobre esas cuentas pendientes con la memoria que tiene España como una necesidad, además, de relato colectivo en el que reconocerse que es de lo que la novela propiamente trata. Un relato colectivo en el que, por lo tanto, tiene en voz todas las partes, ¿verdad? Todas las víctimas. Bueno, es que siempre se habla de partes y a mí me gustaría que eso cambiara, ¿no? O sea, verdaderamente, lo que existe y de lo que la novela trata son personas que, al ser matadas, asesinadas, ya fuera durante la guerra, como después, en determinados actos terroristas, pierden su identidad en ese hecho terrible, en ese hecho violento. Han perdido muchas veces su nombre, y si han perdido su nombre, de alguna forma pierden su humanidad. Entonces, de lo que trato aquí, y lo que tratan las asociaciones de memoria histórica, y por eso estoy en este acto, es, en definitiva, de devolver el nombre a víctimas que lo perdieron, que es como rehumanizarlas, traerlas de nuevo, desde las historias que se contaban, que llevaron a fosas, y desde esas fosas a los nombres y a la humanidad que esas personas tenían y que deben de recobrar o de seguir teniendo. Sí, porque a veces todos cometemos el error de convertir a esas víctimas en cifras, pero detrás de cada número, por ejemplo, en un atentado como el del 11M, hay un nombre, un apellido, una persona. Efectivamente, efectivamente. Hay historias que quedaron truncadas, y hay que tener mucho cuidado con eso, con no poner bajo una etiqueta y menos bajo siglas o bajo partidos, a quienes han sufrido la violencia de ese modo, y por el contrario, traerlos a nuestra historia, porque necesitamos ese relato en el que nos identifiquemos, si se me permite la expresión un poco cruda, en fin, presentar o tirar muertos encima de la mesa, que es lo que no debe hacerse, lo que no nos merecemos como país. Un país, precisamente, para que avance, es necesario, es importante que no olvide toda su historia, todo lo que ha pasado. Claro que sí, pero es importante también que determinados temas los trate con la altura y con la delicadeza suficientes. Y en este sentido, yo creo que es también muy importante señalar que las dificultades que hemos tenido y que sigue habiendo en el caso de España no son tan raras. A veces, voceros de todo tipo en nuestro país acuden o, en fin, o se inclinan a decir que los españoles somos de tal o cual manera, que esto que ocurre aquí, claro, es que somos como somos y no tenemos remedio. Y basta con mirar fuera, basta con mirar que en Alemania durante mucho tiempo no se habló de lo que había ocurrido, que en Francia tampoco, que Estados Unidos tardó mucho en cerrar y no están cerradas del todo las heridas de su propia guerra civil. Entonces, hay que tener esa, si no altura de miras, que también, para solucionarlo de la mejor manera, esa mirada hacia afuera para tomar todo aquello que nos pueda valer en la mirada que hagamos hacia adentro y no abocarnos a peleas, a miradas de alguna manera, y como ha dicho algún autor, que tienen que ver con una especie de masoquismo antropológico más que con la realidad que somos y que debemos ser como país. Ponía de ejemplo a América, que no están cerradas las heridas de su guerra civil todavía. En el caso de España, ¿cree que sí que lo están? No, no, es evidente que no, y es que para que lo estén se necesitaría ese relato colectivo del que hablábamos antes, se necesitaría no caer o seguir cayendo en estos muertos son unos, estos son otros, estos son míos, estos son vuestros, poder crear, construir, reconstruir un país, una idea de nación en que reconocernos. Y yo creo, y en algún momento en la novela, especialmente en la parte final, donde va habiendo como unas reflexiones que son reflexiones más allá de lo puramente novelístico, o de la trama, y en concreto un breve ensayo último, también hablo de esto, ¿no? Y digo que se perdieron dos ocasiones grandes, tanto en el caso de las víctimas de la guerra, aunque algo se está finalmente haciendo, y podríamos decir que en muchas partes y en las distintas comunidades autónomas y regiones del país, y también tras el 11M, ¿no?, donde no lo olvidemos, hubo un sentimiento de solidaridad tan grande que, entre otras cosas, en las expresiones populares que aparecieron en la estación de Atocha, por ejemplo, pero también en las manifestaciones que se hicieron en distintas ciudades, se decía, todos somos madrileños, y esto, dicho como se decía, incluso en Cataluña, ahora sonaría muy raro, ¿no?, y todos íbamos en ese tren, ¿no? Son verdaderamente esas concepciones, esos lemas, esos sentimientos colectivos los que tenemos que recuperar y desde ellos construir o refundar una idea de nación. ¿Por qué quiso unir en esta novela, en todas nuestras víctimas, dos etapas de nuestra historia tan diferentes, como es la guerra civil y ese atentado del 11M en España? Bueno, pues, yo digo que mis novelas son una especie de compendio de lo que me tiene ocupado durante etapas bastante largas, ¿no? Me dedico profesionalmente, como profesor de investigación del TESIC, que soy, a la investigación antropológica y formé parte de un equipo de investigación, el Archivo del Duelo, que precisamente recopiló, recogió incluso archivo y catálogo aquellas expresiones que se dieron los días de después del 11M en Madrid. publicamos un libro colectivo. Yo mismo, en las reflexiones, tanto previas como posteriores al trabajo de investigación en común, fui desarrollando mi propio libro, un ensayo, que se llama Narración y Memoria y que se publicó en la UNED en el 2008. Y todo eso, y otras muchas cosas que he escrito en artículos científicos, en ensayos, en artículos de prensa, de medios de comunicación al respecto, está, o por lo menos, se pasa a través de ello en la novela, ¿no? Y la novela es ese compendio final. Yo tengo esa forma de trabajar que es compleja. Las novelas me salen, digamos, entre comillas, de esa forma cuando lo que quiero decir no lo puedo decir en los otros formatos. A veces porque es muy complicado decir ciertas cosas, ¿no? Y aquí tenía que haber varias voces que son las que aparecen y la novela volvió a ser ese resultado final como me había ocurrido en la primera novela de otro modo. Me vienen a llevar, es lo que ya he dicho en alguna ocasión estos días, en la primera unos 13 años está casi 15. Entonces, mejor no hablar de trilogía, sobre todo porque cada novela es muy diferente, aunque compartan más o menos un territorio, como mucho, pero espero que me dé tiempo a hacer la tercera. El lector, además de ponerse en la piel de las víctimas de dos acontecimientos históricos en nuestro país, ¿va a reflexionar leyendo esta novela, este libro? Yo espero que sí. De las cosas buenas para mí, la verdad es que no me ha llegado casi ninguna mala, pero ya me llegará. Y a veces y sobre todo llegan de amigos y incluso de los buenos amigos que te dicen, en el caso de la primera, pues qué novela más rara has hecho, por ejemplo, o no es el tipo de novela que yo espero, puesto que mezclo géneros, puesto que hay poesía, hay fragmentos de diarios, hay muy distintos formatos. Entonces, de lo bueno que me están diciendo de esta es que se lee muy bien, muy rápidamente, que te engancha, pero que luego hace pensar mucho, que hace releerla. Y lo que también se me ha dicho ya más de una vez y yo me quedo sobre todo con esto, es que a partir de esta indagación tuya en la memoria, me has removido mi propia memoria, me has removido lo que me contaban mis padres, lo que veían mis abuelos, y yo creo que si la novela está consiguiendo eso, pues no es poca cosa, es bastante difícil. Además, también nos dejará con esas ganas de leer esa tercera novela, si se anima. Muchísimas gracias. Además estoy, otra cosa es que me dé tiempo. Seguro que sí. Luis Sendía Azuviana, autor de Todas nuestras víctimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.